ford gulfurder presenta muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera vamos a hablar ahora sobre el fiat punto turbo bueno el punto esta es la segunda generación del punto que llega a méxico primero llegó con un motor muy chiquito 1.2 litros con menos de 100 caballos 90 pocos caballos quiero un motor para el tamaño del motor era suficiente pero realmente sólo revoluciones poquito más fuertes sentía algo de buen desempeño del coche ahorita tenemos un motor mucho más interesante 1.4 litros con 135 caballos turbo obviamente y con este motor el coche ya tiene un desempeño mucho más interesante no me encanta la nueva forma del punto me gustaba más el primero ahora con esta con esta barra al frente de la parrilla y eso creo que se ve un poquito raro la forma en general la silueta la la línea del coche general me gusta me parece bonita es todavía moderna entiendo que tiene sus detractores obviamente nada es monedita de oro y este sería un coche perfecto para luchar contra el seat león si tuviera cuatro puertas o sea león en el caso del que está mostrando ahorita tuviera dos puertas pero no es así o sea de este es un vehículo de dos puertas nada más y eso le confiere un dinamismo mayor en términos de individualidad si quiere me gusta mucho aquí el logotipo punto no late por ejemplo sólo esa línea pero le atinas le presionas aquí para abrir la cajuela tienes una cajuela de un tamaño razonablemente bueno aquí una bocina un subwoofer para el sistema de sonido que también es de una calidad bastante razonable y por dentro el punto que está hecho en italia se siente bastante bien se puede ver por ejemplo los asientos que tiene una forma muy adaptada al cuerpo se te sientas y el auto de alguna manera te abraza los muslos la espalda etcétera tienes aquí una consola central que estorba un poquito con con la caja manual o sea ahí lo tienes que poner muy bajo de plano levantarla para que no usted de alguna manera en algunas posiciones la caja siento que estorba un poquito no pero el tablero está limpio es agradable en términos de diseño tiene buen equipo ya no tiene la pantalla que que otros como el león efe r por ejemplo disponen no pero tiene ahí su buen estéreo tiene un área acondicionado digital aquí abajo y en esta en este caso tenemos un audio bluetooth sin con computadora de viaje se puede ver aquí aquí lo aquí lo cambiamos de dónde está por acá cambiamos de ya no sé cómo cambiar aquí 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 en el en este botón se puede cambiar y este las funciones de la computadora de viaje aquí un detallito de para guardar lentes por ejemplo que en el caso de león está aquí arriba como en otros coches ahora los terminados no son ninguna maravilla los fiat nunca se han caracterizado por grandes terminados está está plástico por ejemplo me parece un plástico que podría podría ser mejor este es bueno está cojinado y este debería ser igual porque se ocupa una superficie muy amplia del tablero y es relativamente brillante como puede ver tiene un cierto brillo que se refleja en el parabrisas y estorba un poco la visibilidad la posición del conductor es buena el volante tiene ajuste de profundidad y de altura entonces puedes encontrar de una manera relativamente fácil tu espacio no tiene quemacocos eso significa un buen un buen espacio para cabezas y atrás el espacio también es bueno para dos personas o sea una tercera tendrá alguna dificultad como es natural pues sobre todo en un vehículo dos puertas pero miren buen espacio para la cabeza etcétera lo ideal es que viajen realmente hasta cuatro personas en en este coche ahora su precio es de 265 mil pesos prácticamente no hay en el mercado ningún coche con un precio similar con un desempeño parecido al del punto de su turbo el único coche que más o menos se acerca sería el suzuki swift sport que tiene los mismos 135 caballos sin embargo los tiene con un motor aspirado y al ser aspirado pierde potencia cuando estamos a altitudes elevadas en el caso de guadalajara tenemos alrededor de 1600 metros y el auto pierde alrededor de 16 por ciento no 1 por ciento por casi 100 metros de altitud el manejo es muy agradable en ciudad la suspensión es cómoda como la de la mayoría de los fiat si estás en carretera va a tener un buen agarre pero después de un cierto punto la primera impresión es de que la carrocería se inclina un poquito más de lo que debería pero a la mejora no es tanto no lo es no es así pues el coche está bien se siente bien se siente agradable y es es un coche que me gusta yo podría vivir con un auto de esos a diario sin mayores problemas la parte que siento que le hace falta para encajar mejor en el mercado mexicano es una caja automática aquí lo que tenemos es una caja manual con relaciones relativamente largas que ofrecen un poquito más de economía que de desempeño no y es una caja todavía relativamente vieja una caja de cinco velocidades nada más una caja de seis ayudaría a contener un poquito el consumo de combustible del auto que en ciudad nos da con una conducción moderada ya sabemos que los turbos son muy sensibles a la presión sobre el pedal del acelerador pero nos da alrededor de entre 8 y 9 kilómetros por litro está bastante bien si lo tomas más despacio puede lograr números por arriba de los 10 11 kilómetros por litro sin mayor problema entonces es un buen coche es una buena relación valor precio que creo que el mercado mexicano debería mirar con un poquito más de cuidado el consumidor mexicano que está mirando algo alrededor de lo que cuesta este auto repito 265 mil pesos debería tomar el punto turbo más en consideración los motores turbo son mucho mejor adaptables para méxico por lo que les comentaba al respirar el propio aire no tiene el problema de la altitud de la falta de oxígeno que tenemos en las altitudes de las ciudades mexicanas y es un motor moderno e interesante lo suficiente incluso cuenta con sistemas start stop se llegas en un semáforo por ejemplo se apaga solito le pisas el pedal del embrague y ya solito se prende otra vez y eso ayuda a disminuir el consumo de combustible y también es tan moderno por ejemplo que el seat león fr del que vamos a hablar ahorita que regresemos del corte cuenta con el mismo sistema así que vamos a platicar vamos ahorita un corte y cuando regresemos vamos a platicar sobre el seat león efe r que es un auto mucho más moderno pero está justo en el segmento del fiat punto turbo ahorita regresamos ford go further presentó leer mensaje leer mensaje con tecnología sync ford go further